Ay, ahí como que llegó mi mamá. Sí, ese es el taxi que compraron su mamá y Albeiro con el dinero que usted les dio. Ay, entonces nos vemos más tarde, voy a saludarlos. Niñas, piensen mucho en lo que les acabo de decir. Bueno, Catalina, espera. ¿Qué pasa? Queremos que vea esto, pero... ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué tengo que hacer? ¡Venga, mami! ¿Qué? ¿Amiga? ¿Mi mamá? ¿Qué se queda? ¿Mi mamá y Albeiro? ¿Qué? ¿Cómo se queda? ¿Albeiro? ¿Mi mamá y Albeiro? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?